lo que te sean bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal de estamos 18 quizás estar sí bueno en esta ocasión le toca a daya en la nueva unidad de estar para seis estrellas mal no recuerdo esta unidad nos dará buff si la tenemos equipada como líder a la categoría de gigantes no está nada mal como primer diseño está bastante grande de la dayan no está nada mal así que ahora vamos a tomar una fotito aquí con su pose intimidante no como debe ser y bueno vamos a ver su primera habilidad ahorita estaba bugueado pero bueno ya lo había arreglado y como pueden ver si le salta al enemigo no está nada mal la habilidad así que bueno vamos a comenzar con las mejoras y bueno primero vemos los stats base que tenemos que es 13.5 cada año segundos despide y 45 de rango está allá en el nivel máximo cosa a tomar en cuenta una mejora nos daría 38.1 cada año su segunda mejora nos daría 68.9 cada año 50 de rango y una habilidad que se llama dusty spin cambiándonos nuestra área de ataque a un full away lo cual no está nada mal como puede ver pues hace un spin ya es un remolino bien insano la verdad está bastante bonito y como puede ver levantan piedras que no diría no para su tercera mejor nos había 155 cada año su cuarta mejora nos daría 480 cada año 6 segundos de cooldown y 75 de rango nos da la habilidad de aggressive strikes vamos a mejorarla y bueno perdemos el full away pero ganamos mucha área y nuestro área de ataque se vuelve o no con y caballo vamos a ver cómo es ok básicamente lanza muchos ataques y levanta piedra quien lo diría no es como que se rasca la la cabeza no está como si miren 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 lo que tiene la cara como se le hace la cara como que se enfada está bonito es está bonito ese detalle nada mal vamos a ver su última mejora en esta ocasión esta unidad solamente tiene cinco mejoras la última valiendo 1.5 millones no está tan cara para lo que da la verdad está bastante bien la unidad última mejora nos daría 2.46 millones de daño 7 segundos de cooldown y 105 de rango y nos da la habilidad que se llama pilares de la tierra este ya la vi y esta habilidad les va a recordar mucho otro personaje así que bueno vamos a mejorarlo y como pueden ver esa habilidad parece a la mochi de katakuri no van a decir que no se parece bastante y en nuestra área de ataque se vuelve un círculo gigante así que se me olvide vamos a colocar rápidamente el bus y por eso nos trajimos al quiso que se manda olvidando totalmente el bus andayan con bus tiene un total de 8 puntos de 100 millones de años 7 segundos de espía y 126 de rango la verdad tiene muy buen rango muy buenos piel y bueno gente ahora sí aquí dejamos el vídeo ojalá les haya gustado no sé qué les parezca en allan pero bueno nos vemos en el siguiente show que su vídeo probablemente el siguiente bien iniciamos en el otro programa así que bueno esténse atentos adiós y